vamos con el programa hoy quien intentará subir en la audiencia a través de una dinámica así lo anunciaron ayer de un concurso de baile dentro del programa hoy van a bailar los de hoy van a bailar algunos por ejemplo ya confirmaron que va a huicho carlos bonavides huicho domínguez el padrecito que el padre carmelo como pero no pero sí bueno total de que va enamorado de también va michel viet ok también va michel viet en su gran regreso a televisa no porque estaba en azteca efectivamente mira yo creo que eso eso es una herramienta que puede funcionar a venga la alegría le llegó a funcionar mucho tener su academia de canto te acuerdas tenían una academia de canto y ahí concursaban y se armaban una dinámica y bla bla en este caso el programa hoy pues va a recurrir a el baile el baile a partir de de ya va a formar parte de este programa y pues los realities de baile siempre también son muy exitosos porque aparte supongo que van a tener sus jueces pero van a tener sus dinámicas que ya está llorando la participante uy no que ya se lesionó fulano de tal imagínense nuestro carlos bonavides que energía no que impresión a mí él siempre me ha impresionado carlos bonavides porque ya acá creo que casi tiene 80 años y realmente su energía ahora sí que como dice el producer no los ejerce o sea su energía es de un chamaco de 20 es es impresionante cómo tiene esta actitud el señor carlos bonavides y a mí en lo personal me impacta muchísimo ahora pues hasta un reality de baile va a entrar como la ven va a estar dentro de este concurso del programa hoy que como les digo es de alguna manera pues un recurso que la productora andrea rodríguez pues está utilizando para que hoy se vuelva a colocar como un programa exitoso no porque pues la audiencia si ha disminuido de los de los últimos meses para acá y por cierto pues yo creo que podría ser una muy buena opción no me hagan mucho caso pero sería una muy buena opción llegar a contratar a eduardo suárez a este productor que durante mucho tiempo fue el productor de de otro rollo yo pienso que estaría muy bien y que ahora produce me caigo de risa porque no producir hoy me parece un tipo creativo un tipo inteligente y creo que podría hacer cosas muy interesantes exacto mira dice griselda solís que opinan de que compraron televisa no la compraron precisamente anoche estaba lloviendo a emilio azcárraga con denis merker en el noticiero y él dejó claro que no compraron televisa que es una unión no es que luego la gente interpreta de otras formas el comunicado no y de alguna manera este puede haber desinformación que importante lo que dices importante las palabras de al final del mío azcárraga ya no denis le preguntó directamente univisión compró a televisa claro no no por supuesto dicen aquí australia randes dice el de baile ya lo pasaron también en venga que qué opinamos del actor español miguel ángel silvestre es espectacular es un actor muy bueno la verdad sus películas y sus series a mí me me llaman mucho la atención y muy intenso no dice ya se les saca acabaron las ideas a los de hoy dice mariana pimentel volvieron al reality oye que por cierto lo de huicho domínguez que decías que está entero a sus 80 a pesar de todas las adicciones que tuvo y enfermedades porque lo cual no pasó con el príncipe no y con muchos otros que han quedado en el camino mucho más jóvenes que huicho domínguez o sea de carlos bonavides se dice porque él lo dice testimonio él dice haber estado casi como indigente no o sea el haber y no no que le faltara ahogar sino que él se agarraba su borrachera y terminaba en la calle tirado en la que tenían que ir por él grabar el premio mayor entonces es una historia también de éxito es una historia como les decimos esas historias de superación ayudan muchísimo también plantearlas y ponerlas en la mesa pero increíble que a la edad que tiene el señor le veas esta energía no es esta salud lo del baile no lo han pasado en venga la alegría y sólo baila el cap y lleva alguno que te de dice mayra castillo que yo recuerdo el de la el de la academia no de la academia de canto cuando cantaban y concursaban pero los mismos conductores de hecho o de repente invitaban a mí personalmente debo decirlo me gustan más los de canto aunque canto si me mato que los de baile que los de baile pero fíjate que los de bailes hay más drama porque se fracturan se caen que si se cayeron que si es más complicado claro porque se avientan unas cargadas que bueno ya no te acuerdas de tema pulido muy bien cuatro deberían invitarla sí pero es que ella se hacían de sus frases no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.